El momento de meterse en Camila de Once Varas, con K. Camila, ¿quién se metió? Julio, hoy se metieron en Camila de Once Varas los dos militantes de cambio radical que estarían involucrados en el posible complot contra la presidenta del Consejo de Cartagena, Gloria Estrada. Después de hacer varias consultas, nos confirmaron que el pasado viernes el Consejo de Control Ético del partido les abrió una investigación disciplinaria al concejal Luis Casiani y al edil de la localidad 2 La Virgen y Turística, Pedro Aponte, por presunta vulneración a la imagen pública y a la moral de la colectividad. Según el consejo, ya hay varias pruebas que los vinculan con una presunta estrategia para poner la droga en la camioneta donde se transportaba la concejal. Ambos militantes tienen cinco días hábiles para ejercer su derecho a la defensa para contestar y aportar los elementos que permitan esclarecer los hechos. Y en cuanto al futuro de la concejal, supimos que en las últimas horas el Consejo Nacional de Control Ético del partido liberal le levantó la medida cautelar que le suspendía la voz y el voto. Y esto se debe a que le revocaron la medida de aseguramiento.